Vale, pues ahora Nada, venía diciendo que Que vamos a jugar a este Sword Art Online Alicization, que está mejorado para la X Que tiene cooperativo para hasta 4 jugadores Y que si jugamos solo me parece que el resto de la partida lo maneja La CPU Venía diciendo también Que está mejorado, pues eso, el juego Para que tenemos todos los idiomas para elegir Y que, nada, desde One X lo vamos a jugar, ¿no? Es que he dicho muchas cosas, tío He dicho muchas cosas con el micro muteado Que me imagino que ya se me oye, ¿verdad? Que es una Xion RPG también, ¿no? No vamos a ir por turnos ni nada de esto Me acaba de salir el juego Así que, a ver qué tal Tengo muchas ganas, de nuevo Es el tercer arco argumental, me parece, del anime Y es el que, el que va a recrear el juego A ver qué tal está entregado Bueno, los idiomas que se podían elegir evidentemente eran para los textos Las voces vienen en japonés Por mí, perfecto Lo prefiero Luego del tablaje, la verdad que en inglés lo No le pega, ¿no? Yo el anime lo tengo que escuchar en japonés No sé qué me pasa A ver, la única preocupación que tengo de esta De lo que he visto hasta ahora del juego Va a ser el frame rate A ver si se mantiene estable Esos 30 frames, que sea lo que se moverá el juego Porque sí que he visto en algunos momentos que he pegado a algún troncepo Así que, me imagino que será alguna beta o una elfa Y a ver, a ver qué tal al final, ¿no? Tenemos maratón de directos Vamos a empezar con el suelo a las 2 de la mañana Luego atalentaré un poco la hora Del mío de Dune Eternal De siempre, de la serie que llevo ya en la campaña Y luego haré un... Bueno, hasta que pueda De Halo 3, la campaña en Steam A ver qué tal ha sentado el port ¿Qué tal, Islero? Vamos a hacer el tutorial Porque voy a atender un poquito A lo que me dicen Porque si no Yo sé lo que me pasa después Puedo reducir el daño de nuestro ataque O pulsar el B para usar la guardia, ¿vale? Podemos hacer un parry también Por lo que estoy viendo Si lo hacemos, perfecto ¿Veis? Lo que decía del frame rate a veces Bueno, va a ir a 30 Y es una acción RPG Lo de cubrirse Por lo que veo Actúa un rato Y si... Nos pasamos A ver Hay que hacerlo a tiempo Terminan una de las esquivas Y los saltos Sí, las habilidades se ven encima del muñeco Pero, hostia Como te muevas Y las ves Vale, no tengo suficiente mana Para hacerlas O resistencia Y quieren que acabemos Con la administradora De nivel 20 Y pasa a mí que vamos a flipar un poco aquí Bueno, también tenemos otro nivel 20, ¿no? Kirito también tiene Ahora Ahora sí Me cubierto Decían que había habilidad Con salto Pero hasta ahora Yo en la Destruyendo para hacer como esquivas ¿No? Me gusta la La flecha Del personaje Que te indica Quien está atacando Porque Llevaremos una parte Y dejo operativo para cuatro Fíjate que hay algunas habilidades Por lo que estoy viendo Que tarda un rato En 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 Cargarla, ¿no? Aunque sea en tiempo real Al final No deja de ser un poco por turnos Y que estamos en riesgo Sí Como que nos va a machacar Y estamos en el tutorial Ahí está Espero que forme parte Del tutorial ¿Por qué no veas? Me termina de convencer mucho De las guardias Tampoco sé si es la mejor manera De empezar el juego ¿No? Con este tutorial Y tenemos ahí como tres barras Moradas De abajo Donde pone riesgo No sé si es algún tipo de especial Revolución final No ¿Ves? Este carga Se tira cargando Lo podemos hacer La esquiva Hasta que la suelta Ya Te digo que Muy intuitivo El tutorial no está haciendo Suelta ahí A porrea Líate a A hacer Lo que te dé la gana Suelta Suelta aquí habilidades Hay que soltar El RB Después de Seleccionarla La te dejo apretar RB Gatillo LT Y luego soltar La habilidad ¿Vale? Sí Podemos evadir Podemos esquivar Si lo hacemos En el tiempo correcto Mejor Muchas gracias Boglu Pero Tiene demasiada vida Esta 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 administradora ¿Eh? Nosotros hace ya mucho Que no tenemos vida Ahí ya parece Se ha acabado el tema Bueno Esperemos que sea Lo más complicado Esto Que luego ya Empezamos con niveles Más bajos Y aprendiendo poco a poco ¿No? Sí tiene buena pinta El juego Pero a ver Luego quiero verlo Como es cuando Lo Vayamos por el mundo abierto Andando A ver que tal se ve Con mucha vida Que tuviéramos O marca de vida Que tuviéramos ahí Lo que he visto Que éramos prácticamente Inmortales Era Nada Para Foguearnos Quizás Sí que he visto Y leo Lo del mod De los disparos Lo que pasa es que Tengo mal la versión De Xbox Si estuviera con la versión De PC Ya la he instalado Es hoy Un misil nuclear Para Para el boss Así que Muy buenos días Que me dices Que posibilidades hay Si me ocurre algo así El chocar dos espadas Una contra otra La vida real Bueno pues hecho el prólogo Hasta aquí El directo de Solar Art Online ¿Apiciación? No hombre no Vamos a darle además Ya digo Tengo ganas De darle Debería saltar la intro Pero no creo que haya problemas En Twitch Esto en Youtube Te dejas esta intro Y ya tienes un copyright Un aviso de copyright Si haces un directo Con este trocito de intro Que estoy haciendo ahora Cuando termina el directo Te encuentra la sorpresa ¿No? Eh Bajo Ven pa'ca Gracias Por el Por el directo gratis Así que Seguramente cuando suba Luego a Youtube Tendré que editarlo Y avisarlo O reclamar Y normalmente Bandai Namco A mi me Me levanta Luego del El aviso de copyright Nos lo deja Monetizar Normalmente La mayoría de las veces Lo que hace es que consume El mes ese que tienen Para contestar Y a veces contestan Cuando quedan dos o tres días Nada más Antes de que se caduque Y me lo dejan Y otras veces Lo dejan en esa guata Y ya está Yo digo que aunque sea Combate En asión En tiempo real No deja de tener Algo de turno Es un combate Por turno De todo Así Un poquito Camuflaus Lleva su teaming Y todo el rollo Como más o menos Las últimas entregas De Final Fantasy No Boglu Que va Poder jugar perfectamente Yo creo que cada una De las entregas Además se pueden jugar Sin conocer Ni el lore Ni nada O sea ¿Sabes? No te preocupes Por eso Son como juegos Diferentes Además Aunque continúa Un poco la historia Y tal Pero Es como Al final Son juegos diferentes De hecho Por lo menos En el anime El primero Al segundo Pues si Aswad No tiene nada que ver ¿No? El personaje Se metía en otro juego Vamos Me gustaba más El arco De la primera entrega Con sus 100 pisos Que tenían que subir Ahí estará Gestionando el inventario Quiere salir Del mundo Virtual Seguramente Pero no podrá A ver A ver A ver Que tal La libertad A ver si no Voy a ver Demasiado Pasillo Piensa que está Metiendo un juego Vale A ver si hace una transición O no Directamente fundido En negro Carga Pensaba que Digo A ver si evolucionamos Y ya nos ponemos A movernos Después de esto Pero no Hay que hacer la carga Aparte Y bueno Ahora han mejorado Bastante Este tema Antes era Ahora venía otra carga Hacía un diálogo Y otra vez Otra carga Del escenario En eso Bueno Han recortado Un poquito Las cargas Esto es lo que va a ser El mapa Me imagino Que estaremos Allá arriba O será O donde tenemos que ir SSD SSD Telita En Todas las cargas Ya Parece que ha hecho Algo ahí arriba No Todavía no Voy a tener que preparar Algún intermedio O algún interludio Para estas cosas Ya estamos Espérate que todavía Después de este Pequeña intro Sala otra carga La verás ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que 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 se hace? ¿Usted se hace? Lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡M presence! Esto ya me recuerda a lo que A lo que A lo que he visto En un video Por ahí Antes de De ponerme a jugar Hace tiempo ya Tenemos que ir hacia la dirección del sonido Puedes pulsar B para ver la ruta El Quest Helper Los iconos de objetivo que les vendrán mostrado de arriba también Con calma, ¿eh? Juego, tú tómate las cosas con calma Ya si eso, tú me dejas moverme y todas esas cosas Guardo la partida Vamos tranquilos, ¿eh? No hay prisa ninguna ¿Ya? ¿Seguro? No me estarás engañando No irías a hacer ningún tipo de carga antes Me puedo mover, ¿no? Vale Bueno ¿Ves lo que decías del friend rate? No sé yo, ¿eh? Si mantendrá los 30 friends esto constante Por lo menos me está dejando atajar Vale, el botón B Si lo pulso una vez Sí que me muestra el Quest Helper, ¿veis? Esto sí me gusta más Podemos pegar botes Pero nada más Luego dice que... Bueno, otra carga Dice que puede abrir ya el inventario y cosas de estas Será otro botón destinado para ello Se va yendo un pum por ahí No sé si se oye bien Si no le doy más volumen al juego Ya no se oye Es que tampoco quiero darle mucho porque luego tengo que gritar Para que se me oya Se me oiga Oya, ¿sabes? Oya la que se me va ¿Quién es? Vale Pues me parece que este va a ser el primero que encontremos para la party Ya nos explicarán los comandos de la party Ah, ehm, er... Kirito, un poco… Me asustó a la calle Yusio Ayer 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 Gracias. Sí. Gracias. ¿Dónde he llegado desde el mar? ¿Dónde he llegado desde el mar? Vale, automático, omitir, activar, omitir, mostrar botones, saltar evento... Bueno, se puede saltar, si quieres. Eso es... Yo también... ¿Dónde he llegado desde el mar? 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 Sí... No me acuerdo. Solo el nombre es... No me acuerdo. ¡No me acuerdo! ¿Vecta? No me he llegado a hablar, pero... ¿Vecta? ¿Vec... ¿Vecta? ¿Vec... Vec.. Vec... ¡Vec... Vec... Ya digo que a mí, sobre todo el primero me gustó más, el segundo, bueno, está bien, está interesante también El concepto de cómo juega Akirito a un shooter con su estilo, con las espadas y tal Y esta habrá que ver un poco el trasfondo de por qué ocurre todo esto Pues yo creo que puede llegar persona Yo creo que puede llegar persona, de hecho si hemos visto ya persona 4 en Steam, solo falta que lo anuncien para Steam Y si lo anuncian para Steam, no es que lo van a anunciar para Steam y para Xbox, así que A ver, a ver si en el evento, yo creo que va a tocar en el evento Ya la hostia, lo que sería la hostia de verdad es que lo anunciaran para bien paz de salida Pero va a ser muy complicado Pero bueno, esta última versión que ha sacado ya, la de Persona 5 La que ya viene traducida y todo, es posible que sí, ¿no? De que sí que no llegue Yo creo que sí, vamos Por lo menos con Sega se lleva muy bien últimamente Problemas Atlus, que tiene mucha libertad, hace lo que le da la gana Y de hecho Atlus ha sido la que ha publicado Persona 4 en Steam Lo han hecho ellos, vamos No publica, publica Sega, pero Que se han encargado ellos del port Siempre tienen unas intros De esto pecan siempre mucho los japoneses Hasta los primeros 20-25 minutos, no te dejan ni guardar partida Ni empezar a hacer las cosas ya bien, ¿no? Aquí se va guardando solo todo Pero todo esto que estamos haciendo Tú fíjate si lo podía haber parado más adelante Después de haber matado a los cuantos bichos Haber llegado ya al pueblo, tal Un poco de acción Que sí, hemos tenido la de la instructora esa O superior a como se llame al principio Pero ya está Y encima te ponen a saco Sin tener ni idea de nada contra los comandos Ahí te ponen ya en una batalla Y dices, no me estoy tirando mucho, pero bueno Está viendo los stats del personaje El evento Bueno, aquí hay las profesiones Dentro de, por lo menos lo que es el anime Están las profesiones Está el cocinero El que hace efectivamente las comidas Para que se recupere en vida Todo esto, el que hace las pociones Las clases Todas estas cosas Por eso, aparte ya Luego ya de que en Japón Bueno Que si el evento me hace la comida El lonicha Todas estas cosas que tienen, ¿no? Me da corte bien el árbol Y eso puede que sea un espazo Pues ya tenemos trama Tenemos que ir a rescatarla Es que más que un penejota Es eso, un compañero de party, ¿no? La regla del juego Los tabús Bueno, a ver si me dejan Porque es que no me da tiempo En el ratillo ese que han dado A abrir la interfaz A ver lo que tenemos dentro del menú Este, por lo que se ve Maneja hachas Ah, que tiene que talar el árbol A lo mejor eso era el golpe Que estábamos siguiendo, ¿no? Los hachazos del tío Talador de séptima generación, ¿sabes? Hueso de dragón Por cierto, me parece que han anunciado Todo esto Nuevo Skyrim No sé si es un fake Pero ya va a haber Skyrim Para nueva generación A 70 pavos Me parece que será una coña Me imagino Yo creo que es un fake No creo que Intentar vender de nuevo De Skyrim También para nueva generación A lo mejor esto es Una especie de boss De Rain, ¿no? El día de la noche Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Por eso Si me da siempre Si me da siempre Si me da siempre No me da No me da El dios Cuidante los centros O sea, tiene un centro Que lo están Cortando entre diferentes generaciones Al palazos o a puñetazos 200 golpes al día Contra el cedro gigas Como está indicado O sea, se ha puesto con el hacha En fin Mucha acción, ¿eh? En el momento del juego Ha estado Muy interesante Capítulo 1-1 Aceleración Ya lo sabes No voy a mover Mira el personaje del sitio Voy a A tocar todos los botones A ver qué hace cada uno Dirígete a la aldea Rui Con un geo Para alquilar una habitación Y verte al día Sí Pulsa B si te pierdes Que es el quest helper De antes Hay que hacer una pulsación Nada más Ese ya está puesto Ahí brilla algo Botón I no es LB tampoco RB Gatillo Será de Start Vale, este es el menú De sistema Ajustes de sonido Ajustes de cámara Los botones El A Que ponía ataque Con salto Sí Pero es una especie De pequeño saltito Está pegando Como una especie De esquiva La guardia Eso en combate Es el B Un modo enlace de alma Con el LB Cambiar de personaje Con el gatillo izquierdo Y llamar El RB La paleta habilidades Y el gatillo RT Abrir paleta Arte sacro Usar Esto ya está Y el Back No hace nada El back Nada Pues vamos Para allá Te creas tú Que hay Muchas más opciones Mira Ingredientes Farmeo Esto seguro Que vale para algo Si nos dejan Hacer una espada De madera Aunque sea Bueno Hemos avanzado 20 metros más Buenos días JL JL GIT Spain No El logro Aislero Todavía no El logro será Cuando alquilamos La habitación Yo creo que va a ser ahí Más o menos Pero bueno Vamos a avanzar 40 metros Vamos poco a poco Juan estaba ocupado Bueno Bueno suele pasar A mi también El de Mondo Kids Boss He estado ocupado Me imagino que por la gente De Italia Que es la original No me tiene que poner El de Mondo Aquí por Twitch Así que no había otra Encima no te dejan poner Ni espacios Tienes que Tienes que poner Tu seguido De momento En el desarrollo Llevamos 35 minutos De partida O 30 minutos De partida O sea Va con calma El juego Luego dices No Yo es que me gustan Los JRPG Porque me duran 100 horas Claro Claro Y además Te metes luego En el menú Y el tiempo Aunque estés en pausa Así que Pero bueno A mi ya Simplemente que tenga Eso online Y ese cooperativo Lo que Me da a mi La impresión De que no vamos A poder hacer party Hasta que no lleguemos Al pueblo Quiero pensar Que lo obligas A todo el mundo A hacer tu día primero Por lo menos Es mundo abierto O eso parece Que ya es un Es un cambio Que el otro Tenía como Esas instancias Pequeñitas Hacían las misiones Que era una Mini instancia O era una zona Muy delimitada Donde podías atacar Si te salías Y te salían unos Bichos ya Enormes Y aquí parece que va a ser Más mundo abierto ¿No? Eso sí Flame Raid De los 30 Siendo generosos Pues no toca Ningún botón Me ha acercado aquí Simplemente Vale Ahora ha dicho Ya se explorará mucho A ver La montaña La luz de Solus Lo están intentando Dijo Phil Spencer Dijo Phil Spencer Ya en el En el X En el X-19 Lo dijo En el X-19 Que lo están intentando Por todos los medios Traerlo El Final Fantasy XIV Pero Está la cosa complicada A ver También Estuvieron hablando Con los de Square O sea que hay Conversaciones Para ello Y hay voluntad Se ve que hay voluntad Es posible Es posible que diga Mira ya por fin lo tenemos No Me parece que sigue siendo De cuota ¿No? O sea que Un juego de cuota Si encima obligas A tener El El Life El Gol Digamos Ya son doble cuota ¿No? Entonces Si abres la mano O abres la Veda Tienes que hacerlo Con los demás juegos También De quitarle el Gol Para los que llevan cuota ¿No? Así que Es complicado Yo creo que Ahí tienen una prueba ¿No? Y esto no sé Joder Le cuesta De llegar a los 30 O sea Mis sospechas Que veía en los vídeos Van a ser ciertas Y Así mirando No hay No hay opción De 1080 Rendimiento Por lo que veo No Mira Tiempo de juego 33 minutos No para Y así llegas tú A las 100 horas Pues claro Echando hostias Como no vas a llegar Vamos a Continuar Porque no me sería el botón De hablar con el vendedor Me imagino que hasta que no llegue allí A donde pone 68 metros No quiero acercar más Porque quiero ver La plaza esta ¿No? Mira aquí los vendedores Que me imagino que luego Si que nos dejaran comprar A ver cuál es nuestra casa Todo esto ¿No? Vale Vamos para allá Me falta Me falta ni llegar a la puerta Ya se para la La del juego Antes No, a ver Lo del Game Pass Eso Habló de Que quería traer El juego Ya lo podríamos haber asociado Quizás A que lo quería traer Al Game Pass Porque dijo Toda saga Final Fantasy Llegará al Game Pass Tal Y ahí luego se puso a hablar De Final Fantasy XIV Lo que querían traer ¿No? De todas maneras No le pasa nada A esta gente Porque llega el Game Pass Si el juego puede llegar O sea Free to enter Digamos Y luego pagas tu cuota ¿No? Sería una manera Ya que bueno Ya que tienes el Game Pass Que estás pagando El Game Pass Ultimate Por lo menos Que estás pagando ya el Gol De hecho Pues luego pagar la cuota aparte Y ya está Sería una posibilidad No te van a pagar El juego base Digamos Si te tienes que pagar Los 50 pavos Que cueste Los 60 pavos Y luego la cuota Y luego el Gol Son muchos inconvenientes De primeras Pero bueno Hay voluntad Y hay ganas Creo De jugarlo Y ahora te digo la verdad Para los 4 free to play Que hay Que están dando tanta guerra Que son el Fortnite Del APE Que es el mod de Warfare Y Deja a los que la gente Juegue sin Gol Joder Te digo en serio De verdad Deja a los que la gente Juegue sin Gol Ya está Si no hay ningún problema ¿Sabes? Si luego el resto de juegos También el Play pasa El resto de juegos Los otros 4000 juegos Que tienen online Tienes que pagar el Gol igual O el Plus Pero para los 4 free to play Que la gente De lo que más juega Y tal Pues déjalo Joder Si que más da No sé por qué Además te está escapando En tu propio sistema Las opciones Ahora mismo Mucha gente a lo mejor Tendría una Xbox Y dice Bueno Se la doy al niño Juegue al Fortnite gratis O al niño O juego yo mismo Tengo el modo Warfare También Etcétera Y ya está ¿Qué tal Blade? No sé A ver Yo quiero ver La duración Del evento también A ver si por lo menos Se tiran una hora y media Ya va a ser en directo Han dicho que no va a haber Cámaras granuladas Tienen ellos Un teatro que te flipas En Los Ángeles Que es suyo De Microsoft Lo podrían abrir Quedar ellos allí Con las medidas de seguridad Rollo COVID Y hacer el evento Como se ha hecho siempre No hay problema Se está haciendo ¿Sabes? Nuevamente No sé dónde lo van a hacer O quedar en algún sitio Si tienen 4000 edificios Microsoft Para hacer un evento bien ¿No? Así que Es que este año Es una mierda Directamente Es una porquería Este año Entonces Debería haber un evento Debería haber el X-020 Que sería Quizás el evento Más O parecido Al E3 Pero Este año Va a ser ese Luego hablarán quizás De las consolas Y ya veremos A ver a final de año Como se mejora la cosa Pero hasta que no haya vacuna Hasta que no haya vacuna La verdad también Que En cuenta En Estados Unidos Llevan 3 millones de contagiados Y porque no hacen más test Están saliendo 50.000 60.000 Contagiados Diarios O sea Es exagerado Es un problema gordo Lo que hay ahora mismo allí Y no es el problema Más gordo que tienen O sea Que está la situación Muy chunga Y todavía no estamos O sea No estamos pagando Digamos todavía Las consecuencias O De lo que hemos pasado Y todavía se están Aumentando todavía Los problemas más ¿No? O sea Digamos que la explosión Se está agrandando Y todavía no ha llegado A onda expansiva Eso O sea Hasta ahora no hay la vacuna Hombre Optimismo hay Optimismo hay Yo llevo Mira Yo me lo he tomado Con la filosofía Todos estos meses Es que no hay más Pero bueno Misión actualizada Acércate a personas Con marcadores De conversación Sobre la cabeza Ahora sí Ahora ya podemos Hablar con la gente Vale A ver si nos dan jueces Fraternizar con los lugareños Bueno O sea Los personajes de renombre Tendrán ahí En la cabeza Tal Y podrás hablar con ellos Un buen rato Me imagino Este está aquí Barriendo Que ya me dirás A mí que barre Si no está tocando Ni el suelo Se está barriendo Los pies Yo creo Madre mía Nada Vamos a No Vamos al punto Que nos han dicho Porque será allí Donde tengamos Esos personajes De renombre Yo este evento El de agosto Quizás ya Lo que quiero Es que digan De una vez El precio Formatos Ediciones Para hacer Ya mi reserva De la consola Este me va De aquí No sería el lugareño En el que podemos hablar Y ya a final de año A ver lo que ponen El del otro día El Inside A mí me gustó mucho Y más viendo Lo que después Mostró también Sony Que tampoco Salvo los Tres bombazos Así gordos Pues también Fue mucho de acompañamiento Y este Inside De Medium O de Medium Como se llame Tiene pintaza Y luego también está El Call of the Sea Otro que también Tiene pintaza Lo vamos a ver cerca Está seguido cosillas Más o menos Majas Y ya se está empezando Y ha anunciado Mucho título Para la nueva generación O sea que Todavía no hemos matado Un bicho En el juego Me da que cada Corteso Que pega Hablando Es para cargar La nueva zona Es que no No entiendo mucho Lo de los cortecillos Estos Es como este edificio Podré entrar aquí A comprar O estado atrezo Es una caja Bueno Vamos a ¿Ves? Otro corte Zacaria Pues sí Lero Mantener la ilusión Ya a estas edades Es complicado Y yo también Estoy muy ilusionado O sea Imagínate Pero muy ilusionado Así que A ver A ver A ver A ver Que enseña Yo ya te digo Con el Master Chief Ya me vale ¿No? Esto parece El juego La Oca Macho De puente a puente Y tiro Porque me lleva La corriente Cuando mayor se hace uno Y cuanto más ha jugado Más le cuesta Que le Que le sorprenda Un juego ¿No? Por eso digo Que muchas veces Digo Con los indies Te encuentras cosas Que dices Hostia Pues mira No me esperaba esto ¿Sabes? Y Y te sorprende Un juego más ligerito De 7-8 horas Y dices Me ha dejado mi gusto De 12 horas Juego mucho así Y mira Un AA Sin pretensiones Así de exageradas Más divertido No tenía nada de relleno A ver Y aquí Por ejemplo Con el Game Pass Tienes aquí Unos descubrimientos Unos títulos Los voy a Observation Y es el directo y todo Al final Lo continué jugando Yo ya Mami bola Con mis errores Con mis rodeos Y Me atrapó la historia Me lo pasé Y mira Flipante Me gustó mucho Observation Así que O el de Messenger Sé que ha sido también Que es un juego de plataforma Así Con toques retros Pero tiene sus toquecitos A lo mejor No lo comprarías En la vida Pero teniendo el Game Pass Lo pruebas Y luego te molan ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Aquí tenemos al Hitler Por lo que se ve Que estaba curándole A lo largo de la historia 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 Por lo que veo Igual Ya tenemos Los tres integrantes De party Son cuatro Me parece Este no creo Puede ser el que venga Pero bueno Vamos a tener Nuestra primera misión Ya verás Kazuya ¿Cuál es Gotta? Por supuesto, voy a participar, ¿verdad? Bueno... ¡Hola! Sí. Eso... Mira, con el toque anime ya. Es lento, ¿eh? Es lento y... No hemos matado ni un bicho. O sea, todas estas cosas que te están contando... De allí podrás comprar, allí está no sé qué población, allí está no sé qué aldea... Más allá está la montaña de no sé dónde... Todo esto se te olvida luego. O sea, porque no te da tiempo a asimilarlo. En vez de enseñarme los cuatro sitios esos que me ha dicho... Llega el primero, juegas, matas unos bichos, haces una quest, hablas con algún personaje... Te viene algún what the fuck, algún cortecito gracioso, sigues pegando bichos, tal, tal, tal... Y ya te dicen, bueno, esta es la segunda ubicación que vas a encontrar. Pero todo esto que te están contando... Y más como juego yo, que juego para el mejor de Pascua a Ramo... Se te olvida, se te olvida, tío. Es... solo a otro line. Tienes... El Alicization, el nuevo... Guarda progreso tu aventura. ¿Guardado o está guardado? Guardado uno. Vale, este juego realiza autoguardados periódicos. Y menos mal. Guarda tu progreso manualmente en cualquier punto de guardado. Son las torrecitas esas. Dos autoguardados. He guardado el capítulo, que sé que ha iniciado el capítulo. Y los datos manuales. Y ahora se está guardando. Que es aquí. Una guerra mía. Yo quiero pensar que esto forma parte de todo el tutorial. No nos han dado ni siquiera todavía el logro del tutorial. Así que... Y luego ya será más misiones, compras, equipo, te gestionas y tal, ¿no? Ya está. Comienzan misión, ¿ves? Misión principal. Coger la espada para luchar. Y estamos también en el primer capítulo, ¿no? Y ya me ha marcado la misión ahí. Desde el momento todavía no podemos hablar con nadie. O eso parece, ¿no? No sale el botón B. Y eso que nos han explicado podríamos. Mira, y ahí tenemos... A 34 metros tenemos algo. Y... Yo creo que la misión será allí, ¿no? Salimos de aquí de la zona. Por el puente. Mira, a ver si ya sale el botón I que es donde estaban esperando. Sí. Vale. Me parece que lo dijo antes. El botón I era para las misiones. O los personajes que tenían algo importante que decir. A 4 metros de hoy. Yo creo que... Más que MMO es para... No tiene... Tiene online cooperativo, pero... No tiene... No es masivo, ¿eh? No vas a ver gente por ahí jugando. De 40 horas como pocos, creo yo. A 4 metros de hoy. Tiene que allí que se unido de la zona. Seguimos. Bueno, bien. le vendría muy bien la opción de rendimiento en 1080 60 frames o casi 60 le vendría mejor que los 4k bueno aquí ya se nos abren más posibilidades mira ahí podemos pescar me saltará una escena ves digo, es que de puente a puente cada puente que llego es eh, chiquito ¿ha visto usted la escena esta señor? dime el bicho, cuidado ya era hora no puedo, he intentado ir a pescar si quería ir a pescar, sabes ahora me enseña a fijar los enemigos sabes, cuando hemos estado haciendo antes el combate no nos dejaba ver eso ataque para romper guardia brillará en azul este ataque romperá la guardia así que lo mejor es apartarse ataque peligrosos enemigos brillará en amarillo se puede detener con lanzamiento vale y todo esto que ha dicho que podemos hacer seguro que ahora le pegamos dos niñazos ah, ahora a ver no estoy intentando fijarlo como decía ahora sí le pegamos dos niñazos o sea que se acabó el bicho no nos deja hacer las cosas que ha dicho, sabes que si ataque tal no, pues dura, eh vale, sí, tío para curarme abre la paleta de habilidades con el revés la secundaria aparece en la parte de baja izquierda los tutoriales, macho ahí está con la cruceta podremos usar eso y estos son lo de convocar ¿ves? un leñazo y fuera el bicho para darle un leñazo al bicho déjame pegarle el leñazo sácame siete enemigos y que yo vaya aprendiendo muchas de esas cosas que me has dicho solo y luego ya me las explicas pues sabías que además puedes hacer esto pero no, no, no yo no te explico 22 comandos y no vas a poder nada más que dar un leñazo porque te lo vas a cargar, ¿vale? y dices pues no he podido llevarlos a la práctica el mayor enemigo son los puentes desde luego a ver estoy intentando hacer una crítica constructiva no me estoy metiendo con el juego ya digo que me gusta y quiero jugarlo y quiero que me guste o sea pero que estas cosas las tienen que cuidar mucho no puedes gastar el tiempo de la gente así, ¿no? que llevamos eso llevamos llevamos unos cuantos minutos y hemos matado un bicho sí, bueno las habilidades es que tendríamos que entrar en los templos más iglesia para que aprendes esas habilidades quizás, ¿no? mira, será mejor recordar que no volver a aparecer la iglesia si muero pues nada habla otra hora hasta el siguiente bicho porque tendríamos que entregar la misión y todo no sé los análisis no sé si lo han a mí me lo dieron si estamos a día 10 me lo dieron creo que el miércoles por ahí pero no podía jugarlo hasta hoy porque no estaban activas las claves así que me hubiera gustado traerlo antes pero no había forma, ¿no? a lo mejor las versiones de play sí que estaban activas porque esto bueno había un sitio para pescar pero nos han devuelto aquí o sea hemos matado al bicho que ya hemos cumplido y nos han devuelto aquí el puente Dios mío ah, por cierto habéis visto antes lo de los postres de guardado que nos han dicho, ¿no? ¿dónde está el postre? si tampoco nos han dejado la opción a lo mejor me lo he saltado pero nos han explicado lo del postre y no ahí está ahí está lo estoy viendo pero ahora punto de viaje rápido registrado mira, esto me gusta ¿ves? que podamos hacer viajes rápidos déjà vu ve al cedro gigas pues vamos pues vamos allá creo que es la primera vez que nos dejan avanzar tanto, tío mira, se puede correr, eh con el analógico hacia adentro puedes pegarte unas carreras ya parece que empieza a arrancar el juego, eh ya hemos pasado un puente sin que nos salga una cinemática no nos ha dado no nos ha dado el logro de pasar el puente sin cinemática pero bueno mira, aquí hay otro punto de guardado o sea esto no lo podríamos saltar con el viaje rápido vale y de hecho nos deja guardar lo guardado estela yo creo que lo nos hace en la nube porque, joder a lo mejor ves el archivo de guardado y ocupa 568 megas ¿sabes? ya está hecho vamos al cedro este habrá que pegar los 200 golpes esos diarios luego quiero mirar el mapa porque antes le he dado topback y no salía el mapa a ver si se saca habrá que subir a nivel 100 la espada de la rosa azul esa espada parece que la vamos a llevar nosotros por lo menos al principio del juego se veía con esa espada o sacaba la espada de este porque llevaba una espada y el Kirito ya sacaba una segunda que al principio del juego me parece que hemos visto el final o el punto intermedio así que y ahora estamos viendo lo que ha pasado hasta ahora hasta ese momento pues luego le vamos a dar por la tarde le vamos a dar a Doom Eternal que todos los viernes le pego pero lo voy a hacer un poco antes porque le quiero dar todos los viernes y más o menos a las 7 de la tarde o sí, más o menos por ahí me voy a poner con la campaña de Halo 3 que le tengo muchísimas ganas la versión de Steam empecé lo pondré a tope hasta donde reviente el equipo de gráficos todo lo que me deje y a jugar esa campañita en Steam a ver a rememorar para ir haciendo un poquito de hype ya con el Halo Infinite y nada esta vez a lo mejor dos o tres horas ya veremos a ver lo que me divierta dándole a la campaña Halo 3 que para mí es junto a Rich es de los que más me gusta Halo 2 también está bastante bien pero Halo 3 fue el que más what flipante sabes no sé si te gustan los UCES pero con el Master Chief Collection tienes todos prácticamente te faltaría el 5 me parece pero bueno puedes empezar por sí puedes empezar por cualquiera pero el 2 el 3 estaría bastante bien si por ejemplo para empezar ahora han metido creo que un pase de más o menos no temporada sino una unos sí temporadas han metido un pase como una especie de temporadas y creo que van por la segunda y pero puedes aunque estés jugando ya la segunda puedes conseguir los objetos de la primera o eso así que está bastante guapo le han hecho una especie de pase con objetos y tal con objetivos ahora todos los juegos ya se lleva eso las temporadas da igual empieza por cualquiera de verdad hombre el 1 te va a soltar más tosco yo le pondría con el hello 3 o hello reach que es digamos la precuela espiritual de hello o sea que efectivamente con el mage no con el reach ojalá blade haya un hello war stress no está complicado lo que pasa es que en colombiano hay rewards pero en instant gaming puedes pillar a lo mejor así algo más barato pero vamos no con el rewards podrías pillar pero me parece que en colombiano hay lo del rewards hombre pero hello wars está está pensado para jugar en consolas tiene la mente ahí para que sea más accesible entonces además con la temática hello y a mí me gustaría ver un un gears un gears así también con la misma ambientación incluso me gustaría ver un hello tactics o sea sabes que en final fantasy 15 tienes que tienes que echarle horas para acabártelo aunque te den un mes a ver porque me parece que todavía no teníamos inventario en el juego ahora si nos van a poner un objeto de clase 45 esto me parece que serán limitaciones de nivel lo que pasa es que se lían con el lore es como como se sube el nivel de autoridad tal o será cumpliendo misiones Kirito no tiene la destreza suficiente como he pasado a mí con el Dark Souls ya puedo llevar la katana ya estuve subiendo ahí hasta nivel 20 me parece he subido un punto de estas que me faltaba y la vida sobre todo a ver a ver el boss mañana si lo matamos yo creo que sí igual nos enseñan también aparte de Hello Infinite nos enseñan un Hello Tactics o de Stanley ¿no? Bueno, no está mal el juego tampoco, le hemos matado a un bicho, ¿eh? Ahora vamos a ir a por el segundo. Está pensando y dice, bueno, si es un programita, ¿no? Son unos NPC, cómo voy a sentir empatía por ellos, tal. Jogan con la cosa esa, ¿no? Esta serie, este anime, va de eso, ¿no? Te conectas al mundo virtual. La verdad es que, claro, los dos eran MMOs y las personas que había eran otras personas. Pero, y estaban los NPCs y esas cosas. Y está pensando que todos son NPCs. Es que no he visto el tercer arco de la serie. No sé realmente por dónde va el tema, ¿no? Lo tengo que ver, lo tengo que poner al día. De hecho, me metí en Crunchyroll para ver esta y me dijeron, no, no. Puedes verla porque está licenciado en tu país y... Y entonces, ¿para qué pago yo, Crunchyroll? De hecho, si todo lo que me interesa no puedo verlo. Y lo que me deja ver es más viejo que la Tana, o está allá en otro sitio, ya lo he visto, ¿no? Y vaya tela, macho. Se ve que está a la venta, esta tercera parte. Lo habrá pillado alguien, lo estaría distribuyendo y no te lo dejan ver online. Los portales, estos piratas, pues sí. Yo me acuerdo jugar al Command & Conquer en PlayStation con el ratón. Con el ratón de la Play, que sacaron un ratón para dos o tres juegos. Imagínate. Con su bandejita y todo. Primer Command & Conquer, tal cual. De hecho, el ratón de la Play lo tengo que tener todavía por ahí. No estoy con mucho caso del diálogo. Estoy intentando dar un tiempo para que lo pueda leer la gente. Luego subiré a YouTube. A lo mejor tiene que dar la pausa un poquito Para leerlo entero, pero Vale Un momento Hay que aprovechar los momentos de Libra Del Diego no deja movernos para investigar todo Todavía no sé si tengo Menú de inventario, si ya me salen las armas Y todas estas cosas Porque hasta ahora he visto menú de juego, pero como inventario Inventario no hemos visto nada Ni habilidades, ni puntos, ni nada No sé si tiene algo en la habilidad, me imagino que sí Y en eso, ves, se toma mucha calma Espérate que nos van a dar una submisión Ya vi Este es el colega Nos han dejado justo al lado para que no tengamos que andar Pero Se le pulsa a abrir sin querer Pensaba que iba a abrir el inventario Pero no va a buscarla Bueno, el juego viene además con La versión que tengo Viene con un montón de trajes extra O por lo menos uno que he visto en conjunto Viene con un season pass O sea, tiene la intención de sacar cosas Pero claro, no puedo ver todas estas cosas Todavía no me ha dado tiempo No pongo el juego a ver ese inventario Que es lo que tengo Que es lo que me pertenece Que es lo que no No pasa nada, eh Tómate tu tiempo Solo llevamos una hora, cinco minutos Por el día O sea, me parece que estoy en castellano Pues si no estuviera en español Además, un diferente español Me parece que he visto al principio Imagínate este juego Con la voz en japonés Y con el texto en inglés Es que quiero ver luego los comentarios ¡Ah, está en inglés! ¡Vaya mierda! ¡Que no sé qué! ¿Qué quieres? No, no Por lo menos lo han traducido Y tiene texto O sea Doy fe de que tiene texto, eh Vea Juan Sí, los comentarios de siempre Para sacarlo así del juego No saquéis nada Es el comentario mejor de todos Para sacarlo en inglés No lo saquéis O sea Y los demás que se jodan Como no lo habéis sacado en el idioma Que a mí me gusta Pues que le den morcillas al resto Para sacarlo así No lo saquéis Vamos a ver Si no quieres jugarlo No lo juegues Pero Y ya está Y vete Y no hace falta Que te pongas así tampoco ¿No? Es que vamos Es como si yo digo Vaya mierda Battle Royale ¿Esto qué es? Y sin campaña Para sacarlo así No lo saquéis Y os quedáis sin Fortnite Porque lo he dicho yo Imagínate, ¿no? O es que Es que vaya tela Tío, la peña, colega Yo flipo, eh Madre mía Yo con el Yakuza Estoy flipando De lo De lo buenos que son Me ha acabado El El 1 Y ahora me pondré Con el 0 o con el 2 Ya veremos A ver Yo tengo esperanza De que todavía saquen el 2 Este en ese Inventario Inventario Bravo 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 No, no se ve la hora Pero bravo Por fin Ya Madre mía Ahora, ¿sabes? Atruendos Y todas estas cosas Ya Madre mía Ya Ya tiene pinta de juego Vuestro Lo tomas con mucha calma Solo faltaría Yo no sé Medio hora más jugando Tengo intención de jugar Por lo menos un rato más Que luego Diez puntos Has pasado el tutorial ¿Sabes? Después de dos horas de juego Bueno Tenemos la espada de hierro De toda la vida de Dios Daño en 40 Y atuendo infantil Tócate los Menires ¿Sabes? Accesorio sin accesorio Esta es justo donde estoy yo Bueno, la barra de experiencia 15 puntos para subir de nivel Está hecho para que cuando matemos al siguiente bicho Subamos de nivel Detalles de artes sacras Esto de las habilidades Que podemos equipar Fíjate que es denso el menú O sea, fíjate que hay menú denso aquí Y nos lo meten todo de golpe ahora ¿Sabes? Mucho texto, tío Tengo que traerme Lo he dicho mil veces ya Tengo que prepararme el gif Del Yoda con el mucho texto Para todas estas cosas, ¿vale? Cuando empiecen bla 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 Ponerle Fíjate que es denso el tema, ¿no? Estado, habilidades Que está Ahí arriba Lo estoy viendo Mira cómo cambio Pasar página, sí, es Pasar página, estado, habilidades Árbol de habilidades No me deja subir al Ahora, espérate Estas son las habilidades Es que está el tutorial De las habilidades Ahora O sea, el del inventario Tú, ¿dónde vas? ¿En serio se piensa el juego De todos estos tutoriales Que me estás soltando aquí Así Toma, la guía telefónica ¿Sabes? Las páginas amarillas Me las voy a prender Y luego no voy a tener que consultarlo de nuevo Vertical Estas son las habilidades que puedo usar Y aquí en el B Debería poder equipar Cuando tenga, ¿no? Que de momento se ve que Hemos perdido habilidades Teníamos antes cuatro Ahora tenemos una más que dos Árbol de habilidades Tutorial de árbol de habilidades Las de espada hacen mucho daño Y causan varios efectos Las de combate Conceden efectos temporales Las pasivas Conceden efectos permanentes Menos mal que Hemos ya jugado unos cuantos juegos Bueno, pues se ve que Cada habilidad personalizada Tiene sus propios pros y contras Considera detenidamente Que quieres para cada batalla Vaya, sí Tú me las sueltas todas Y ahora Ya me aprendo, ¿sabes? Que presión Que elemento Ataque Defensa No sé Porque realmente Hemos tenido un combate Y nada más No sé qué me hace falta Qué le subo Qué base mejor para mí, ¿no? Tirar por aquí Tirar por allá Si hubiéramos hecho ya 34 combates Pues diríamos Pues le voy a meter un poco más De ataque Que estoy viendo que me hace falta ¿Sabes? Pero bueno Cinco puntos de logro Has aprendido una habilidad Igual no Y estoy viendo que Conjunto Conjunto de personal Esto se ve que es Un prefijado ¿No? Por lo que se ve Es que aparte Tiene El conjunto O personaje Del árbol de habilidades Esto lo que ha aprendido ¿No? Cada uno Ya llevo aprendido De las habilidades Serán individuales Serán individuales De cada personaje Aparte de las generales Objetos Todo esto así, ¿eh? Digiérelo Aquí está Me imagino Que aquí estarán Los objetos Que vendrán De la edición esta Dulciñón Robleyota Chuleta Atuendo Pues no Tendremos que recogerlos En algún sitio Este es Este va Cuatro diseños De concurso Y este es el atuendo De pase premium Pero por lo que veo ¿Ves lo que te digo? Me dice que tengo Los objetos Pero no me los deja seleccionar Igual tenemos que meternos En un sitio especial Para usarlo Tío, estoy flipando El mapa Había mapa Había mapa Efectivamente había mapa Mira, cofre del tesoro Y todo Sí, la versión grande La que lo trae todo Entre puente y puente Puedes Consideros Estados Elementales Está bien todo esto, ¿no? Porque el juego En la hora y pico Que te llevamos jugando Con tanto puente y puente En vez de ir Metiéndote en esto Un poquito más Tal Lo que te digo, ¿no? Haber aprendido tú a hostias Pues luego te resulta de golpe Toma Y ahora jódete Y depréndete todo esto ¿Sabes? Y luego ya continúa jugando Vale, aquí hay una misión De nivel 3 Mucho icono También ahora, ¿eh? Pesca, pesca ¿Y la misión dónde está? Bueno, esto justo nos ha dejado Enfrente de la posada Me imagino Esta es la misión Vale La de esta vez Mapa del mundo Fíjate el mapa del mundo Que estamos en una pequeña zona, ¿no? O sea que Esto tiene pinta De Más de 40 horas va a ser, ¿eh? Esto va a ser más de 40 horas Ya lo digo yo también, ¿eh? Completado Hemos completado 3 misiones Contra todo pronóstico Pues yo pensaba que era la primera O la misma Estas son las peticiones Me imagino serán las secundarias Reliquias Y aquí está el sistema Ahora ya viene el menú principal Y el sistema Lo antes era Un menú normal Estándar, random Y ahora ya viene el menú bien Pues es lo mismo que hemos visto antes Exactamente lo mismo Y me choca que no me haya dejado cambiar El Emoción Estos son los gestos Los bailes y todas estas cosas A ver qué baile tiene No tiene baile Qué raro Escucha, no es un eneneo Esto es para jugar entre cuatro O sea, le puedes decir A los colegas de la party Mira, loco ¿Qué tal? Y dice Y no me lo puedes decir por voz, tío Que estamos en el grupo Y atrapalando vuelta A su bola La meto aquí Con la mano A ver Activa registro Activa el minimapa Mira Esto me gusta más Lo de minimapa En un momento dado Lo que para Que odio con el minimapa Nada, eh No seas modesto, eh Eso es másimapa, tío ¿Qué más tenemos? Esto es el submenú Lo del atuendo, tío Lo del atuendo me ha dejado No me da opción De De cambiarlo, eh Esto, te digo Lo tengo que recoger De algún sitio Nada, no voy a estar más Porque si no me voy a tirar aquí Ya te digo ¿Dónde me están marcando? Ahí Vamos a hacer la La misión esta Miedo me da a pasar por el puente Ya lo digo Los puentes de la muerte Vamos a probar la pesca A ver si no nos dicen Tienes que comprar una caña Parece que hay muchos peces En la zona Para nada Sí, sí De minimi poco Ya te digo Lo he quitado porque Telita ¿Sabes? Bueno La pesca es automática Sueltas Y pescas No tiene más historia De momento Ni un botón más No sé si no lo podemos comer crudo Pero yo lo sucio Y he pescado otra vez Así pesco una bota Hop Vale Buena posición Tengo uno Buena parada No sé Será una jerga Habilidad de pesca Más dos Hemos subido ya Pesca más dos Será una jerga De pescadores No A ver Me ha sorprendido Que haya podido saltar del puente Y igual No te deja Y tienes que darte la vuelta Vale Bien A ver si nos encontramos Con algún bicho random Podremos ir por aquí Y atajar ¿Nadará? ¿Nadará el muñeco? Pues mira nada La energía se le va Por ahí nos sube Espérate que nos van a matar Y me estaba Bajando la vida Por andar 10 metros En el agua Entre los puentes Y la natación Da miedo también guardar Se te queda aquí la cosa Un rato Vamos a hacer ya la misión bien Ahora me imagino Una mazmorrita Yo que sé Si te has hecho un amigo seguido Un miniboss Por favor Bueno Otro puente Podemos Podemos ¿En serio? Estos son bichos ¿Son bichos o se pueden farmear? Ah, que los puedo pegar directamente Así ya Así hasta nivel 100 Matando lagartos De estos ¿Te imaginas? Como en el short part El capítulo ese Del wolf Se sigan matando cerdos Hasta llegar a nivel 40 Es que es imposible En el juego Pero bueno Es la cuña No sé por quién está desarrollado No me he fijado Estos no Estos pichos Los lagartos estos Es que son Son nada Mueren solos Hombre El compi Me parece que ha hecho Algún golpe por ahí Pero no No se le ve demasiado activo Mira Cambia de bioma Muy sutilmente Si os fijáis ¿Vale? Es un cambio de bioma Muy sutil De una transición muy suave ¿Eh? Apenas se nota ¿Lo veis? Y aquí arriba Hay algo Mineral de hierro Es como un MMO Así más o menos Rollo mundo abierto Pero Cooperativo Para cuando Y si no juega nadie contigo Que sería este compañero tuyo Me imagino Pues O a lo mejor Te acompaña también ¿No? Junto con la party Me gusta No he podido No he podido No me ha dado tiempo A hacer el guardado O el vínculo De viaje rápido Pero me gusta Que haya suficiente Postes ¿No? Y esta cueva Tiene pinta De que aquí Va a haber Ya más Más chachis Y dice El minimapa es mi ulti Para explorar Ah mira Directamente De la cruzeta De la derecha Ese si es El más minimapa El que he visto Ahí en el recuadro Eso si me ha resultado Me ha resultado Más minimapa Bueno Ya me ha hecho un guardado No es falta que lo guarden No, no Si me gusta Si me gusta A mi me gusta Suar al aire online Me gusta el anime Y Me gustan los juegos O sea Quiero que me guste Pero oye No quita que le hagamos Un Una pequeña Crítica ¿No? Vale ¿Ves? Este minimapa Si Este minimapa Si No el otro minimapa Que haya movilizado Antes Esto si es Más Más útil Este ya me gusta Más Llevamos Una linterna Invisible De proximidad Mira Un murciélago De nivel Dos Con media vida Ya estaba pocho Hemos aumentado De Lo que ha pasado aquí Ah que hemos Al atacar al enemigo Aumenta el indicador De peligro Ataca Ataca constantemente Para mantenerlo Cuando se Llene el indicador El enemigo Entra en estado de peligro No se puede mover Y se le puede lanzar Para hacerle daño masivo Para hacerle críticos Si Si Pero que Que murciélago Ha muerto Creo Ah no No Todavía le queda vida Mira ahí arriba Aquí está El super enemigo No Es que Además Hay unos cuantos No puedo convocar Porque están como Con Full down Las habilidades Tomo ahora ya Si No puedo hacer Ataque con salto Vale Están hermosos Eh La muerte de la voz Yo pensaba que hayamos Subido nuestro nivel Y ahora sí Parece que he subido Lo que tengo que hacer Es poner el autolock Si es que está Porque Para que vaya Haciendo el suelo Cuando mate a un bicho Se ponga a fijarse Ya en otro Si Bueno La enredadera Más o menos Lo la indica Bastante bien No te creas tú Que nos íbamos a perder Mira Mira El que más hay aquí A ver si hay un cofre Porque aquí se ve Algo Hostia Hostia Nivel 29 Los bichos de ahí arriba Y nos quieren atacar Quita 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 Eso ya son gordos Salen el rojo Y todo Marcelamos Vienen hermosos Vienen muy hermosos Ya nos han enseñado Hay una zona Que cuidado Con ir para allá Son seguros Que te hacen instant kill Mira Ahí se activa La flecha flamígera Que es lo que hemos subido antes Algo hará Está yendo a medida La deficiación A ver si puedo subir algo ya No, no hemos aprendido nada de esto Joder Es que tienes Ves Atacante Defensor Refuerzo Bueno Son las tres variantes Esta Y ya Es para darte una mano Esto me imagino Que la podré equipar Ahora A ver si puedo poner Una nueva vida Me queda un punto de habilidad El dios de todavía Me dejamos así Me dejamos así un poquito Más repartido Pues he subido Unos cuantos puntos De habilidad ¿No? Eso cuando yo Aponento Ha subido de nivel A ver En qué estado estamos Nivel 5 Ya O sea Déjate Si hemos subido niveles Creo que el cap El cap de nivel Está en 12 millones O sea Que Y van con ladrillos Y forma curva Los bosses Mira aquí hay más farmeo No Son ambos Ahora lo podíamos capturar Pero no No son bichos Son bichos de ahí Antes de nivel 29 Tela No sé si tenemos Que subir allí Aunque bueno Nosotros ya somos Nivel 5 A este paso Llegamos al nivel 29 En nada Esto ya mete En hostias Vale Que tal Si no hay más Menos mal Que solo tenemos Dos habilidades Ah Espérate No me he equipado La habilidad Esa que he aprendido Ahora A ver Que hay por aquí Esa zona amarilla Yo creo que es un cofre Lo que hay Si efectivamente Es un cofre Pero son nivel 29 Eso habrá que volver Más adelante Cuando tengamos El nivel correspondiente Es decir Dentro de media hora Este paso No queríamos bichos Pues tomamos bichos Uno detrás del otro Vamos a probar Vamos a probar La habilidad nueva Mola Ya somos nivel 6 Hostia Murciélago Tengo aquí Batman Nivel 8 Este Ojo con este Este ya se le ve Se le ve lo hermoso Es lo que tiene Que te dirija la cámara Al bicho Automáticamente Que no Luego no ven nada Supuestamente Con el Analógico derecho Hacíamos lock Pero Y la cámara Se dirige automáticamente ¿No? Mira Ya ha tumbado Al colega Este está Está muy gordo Para nosotros No lo vamos a matar No tenemos nivel No, no Olvídate Vámonos de aquí Huye, huye No huye Ahora sí me persigue Ahora sí me va a seguir bien Ahí y todo Ya verás Y el minimapa Lo hemos perdido O sea Bueno Yo sé que es por aquí Lo que pone ahí 120 metros Ya se aburrirá Murciélago Este no sigue Si quiere Si sale de la zona suya De tal A ver Hostia Tío Que me ha metido Antes un leñazo Que me ha dejado Fino Felipino Ah, que he cambiado De personaje Vale Y ese yo digo ¿Cómo tengo tan poca vida? Ya hemos salido Del murciélago Mal, eh O sea Ya dentro de la misma cueva La primera Como te toca un bicho De estos Medio gordo No sales de ahí Uff Vamos a aprender Dos puntos de habilidad Aquí Vamos a aprender cosas Tío Si no A este paso Nos relleno El El Abul de habilidades Sin salir de la cueva ¿Esto de qué nivel son? Vale, nivel dos Yo creo que es un Edit Que hay aquí Metido la cueva A lo mejor Al salir Si no lo podemos Cargar Y más Si nos suene Alguno más Y lo del Minibaba Se oculta Mientras que estás en combate Me imagino Para que veas Todo el escenario bien También te vale Para saber Que estás en combate Seguimos en combate Porque no nos deja Farmear Vale Ya sabemos que para allá No cae nivel 29 Ahí no vamos a hacer nada Pero por aquí sí Tío, que me he pegado Con guarrazo Y me mato Bueno, es la primera Mamborrita, tío No está mal No lo hemos dado Si tú lo dices No, no Seguimos Para adelante Es que estamos subiendo Una cantidad de niveles Aquí Exagerada Sí, esto Voy a cambiar Efectivamente De zona Nueva carga No, no tiene Nivel de dificultad Esto tiene pinta De que A medida que tú Farmes y subas De niveles Se te hará más fácil O Como los JRPG Vamos Lo que tú te quieras Enfrentar Que tienes poco nivel Tan matado Mata 200 murciélagos De nivel 2 Nivel 3 Hasta que tengas más nivel Y te puedes enfrentar Al boss Y de humillarte Pasas tú a humillarme Más o menos va así Y si te haces Todas secundarias Antes de seguir La misión principal Cuando llegues Al boss final Se caga las patas De abajo Y dices Hostia, cómo viene este Este se ha hecho Todas secundarias Ya Mira la espada Que me lleva Mira que tal Así que Más o menos va así Esta es la que se nos va a unir En la partida A lo mejor luego Si volvemos por la misma cueva Pues ese bicho nivel 8 No lo podemos cargar Ya Pero yo sospecho Que vamos a matar A estos O que nos maten Y Joder Y a la aldea Directamente Más o menos Pero no es ¡Yuji! ¿Puedo? ¡Puedo ayudar a Serga! ¡Puedes moverme! ¡Entendido! ¡Huera! ¡Yuumu! ¡¿Yuumu?! ¡¿Yuumu?! ¡No! ¡A El Ataque! ¡A El Ataque! ¡Intenta cambiar Ojo, atraer atención a los enemigos pequeños y evitar para que Kiritos se enfrente cara a cara contra Ugychila! Ah, vale. Osea que con el otro nos damos a los pequeñines. nivel 3, pero si es nivel 3 si lo he dicho mira, vamos a tener que ir golpeando ciertas partes, como estaba diciendo ahí, como se ve en el vídeo intentar hacer eso para dejarlo a gilipollado, pues venga, vamos a hacer lo que ha dicho nos vamos a pegar con este a los pequeñines o por lo menos hacerle town si es que no me deja jugar ya ya está, no hay más goblin ya pequeñas el otro está haciendo ahí golpes especiales está bien también, porque podemos equipar al personaje principal ahí a tope y nos vale ya para que cuando maneje la máquina le haga daño guay y estoy viendo también el cooldown al lado de donde pone riesgo por lo que parece que es el cooldown me quedan 7 segundos para poder hacer una habilidad ahora debería de poder hacerla, creo vamos a cambiar vamos a cambiar de personaje vamos a cambiar de personaje vamos a salir más minion de estos pero a ver claro que no sé también si por ejemplo me tumban al pirito y lo podré resucitar con el otro personaje o tengo que estar pendiente de que no lo tunden pero eso a lo mejor cuando vaya a pasar me salta un tutorial y me lo indica vamos hombre, tarjetéalo no, 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 no esto hacemos un parry pero ya han salido los otros y sí, sé que me han explicado lo de las artes y todo el rollo esto que lo tendré que revisar de nuevo porque se ve cuando está relleno es cuando podemos hacer ciertas cosas pero se aturan tanto con tanto tutorial le cuesta, le cuesta no, no, ha sido es la miel que me lo ha hecho no, esto, ha sido y p Ya no cambio de personaje, me va a dar igual Que se encargue el Otus y quiere el dominio automáticamente Si que se va reguardando la espada Ya parece que ha caído Tiene nivel 3 pero la vida bajaba demasiado lento De hecho no lo hemos cargado, era simplemente agotarle y agotarle por lo que se ve Ahora venderá alguien y nos sacará las castañas del fuego, ya verás Vendrá el típico tío que llega y hace Y hace el tío Ryo Trunks cuando llega con el Freezer con la espada y dice, estaba acá, hombre, que no sabéis a lo mejor entramos en modo berserker ahora, no lo sé yo creo que es demasiado pronto para generar tanto drama no nos ha dado tiempo todavía a tanto hemos estado mucho tiempo jugando juntos pero no nos ha dado tiempo tanto a a ti, hostia Eugeo, por favor no te me vayas bajan lento, ¿no? los buses será más de tiempo de ir rompiéndole las costas aturdirlos, ¿no? y ir limpiando las oleadas, etc más rollo borderline a lo mejor lo que me había dicho de hacer con el otro ir matando a los minions mientras que este supuestamente se encargaba de dos pero aún así me está gustando un camparejo que me quejo mucho me está gustando o sea o sea si no están corriendo no, no, no hay nada ¿no? ¡sí, no hay nada! ¡eh, no hay nada! ¡eh, eh! ¡eh, eh! ¡ah, ah, ah! ¡yusho! ¡hazla! No creo que lo haya apalmado. Lo va a curar, la healer. Del grupo. La mejor manera de introducirla, además. Yo curo. Dice que no puede. ¡Yujió! Si te llamo, no te llamo de mal. No te llamo de mal. ¿Vale? 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 No puedo ser tu madre. ¿Vale? 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 Yujió ha venido a salvar a ti, Serka. No es Alice. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Mira, lo que haga falta. Sigue ese equipo. Está en el título, ¿no? Del... del directo. Está bien, me parece que sí lo he puesto bien. Pues lo va a curar. A lo mejor ahora queda agotado O algo de eso, no sé ¡Gambare! Ve, ya ha cogido empatía por el NPC, supuestamente Que no es un NPC, porque si lo controlamos Y aquí ya nos despertamos en la posada Ah, uy, si más está por ahí con un taladro Esta es la que hemos venido a buscar, supuestamente Al juego, quiero decir La historia Y a lo mejor ahora hacemos respawn, no sé No sé, yo creo que apareceremos en la posada ya No nos van a hacer viajar otra vez de vuelta Porque igual nos perdemos y no aparecemos ahí ¿Qué tal, tiros? Bueno Pues rápido, ya hemos matado Tres o cuatro mazmorras completas Una serie de bosses, raid, frenético a tope Un desarrollo Totalmente no te deja ni un segundo de aliento No, va un poco lento Hemos hecho una visión de una mazmorra, digamos, todavía Estamos con el tutorial, hoy, asimilando Todavía no hemos hecho ni la party completa Claro, no frito Hoy vamos dos horas de directo Así que Se toma, se toma su tiempo, eh En hacer las cosas No da una hora para elegir ¿Qué tal, doctor Steyn? Ah, ah, ya No, vamos al trabajo Del árbol este sacaremos Equipo Lo imagino Sí, hemos subido el nivel, vamos Hostia, fíjate Se está quedando pilladísimo el juego, ¿no? Ahí va ¿Ves? Ahora puedes llevar eso Le está quedando ahí pillado Una bajada de frames importantísima, eh Bajada de frames crítica ahora mismo Espérate que le va a cortar el árbol de un espadazo Va a cuatro frames ahora mismo Se pueden contar Se pueden contar los frames No creo que está haciendo mal la consola de fondo No, no, y va peor, eh No, no, y va peor, eh Se va a colapsar Estoy dándola varias veces Pero claro, tiene que coincidir Que cuando le dan la En el juego no esté ¿Sabes? Entonces Estoy consciente un poquito, ¿no? ¿Qué estilo practicas? Aquí a lo mejor no deja elegir la clase Pero claro Acaba de salir el juego hoy Entonces sí Si le van a hacer falta unos cuantos parches A ver, que me está pasando esto a mí Que yo tengo también Build Insider Que a lo mejor es de la interfandía O está haciendo una consola O algo por ahí al fondo ¿Sabes? Que no... No achaquéis esto No sé Mirad a ver si le pasa a más gente Ya te digo No lo achaquéis esto Que sea del juego tampoco, eh Puede ser simplemente a mí que me pase A lo mejor ahora le cargo la parte otra vez Va bien, ¿sabes? Claro A mí me da miedo Que terminemos este diálogo Y se pongan el juego igual Porque esto sí que es incurable ya Me dan ganas de saltarla a esta Es que puede que sea la cinemática Ya te digo Porque también hay veces les pasa eso Va a cuatro peos en la escena esta Luego de repente salta bien ¿Sabes? Mira, ahora se ha alejado Y parece que ha recuperado ¿Sabes? Ahora ya parece que va bien otra vez Ya ha parado el... La enajenación esa... De rendimiento que le ha entrado Madre mía, tío Ya parece que se ha recuperado Esa escena a lo mejor concreta, ¿no? Está mejor la pala X Así que no sé Ya, ya se lo ha pasado Ya se lo ha pasado El... 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 Al juego Fíjate el árbol Que no le iban a derribar No sé cuántas generaciones Se lo van a cargar ahora ya, ¿sabes? Muy guapa, ¿eh? La animación del árbol cayendo A ver, ¿para qué? Fundido en blanco Y lo ponemos ya tumbado De todas maneras ya el directo Lo vamos a dejar aquí Porque luego me toca Doom Hay que subir esto Hay que editarlo Y luego toca Hero 3 Y con el Doom voy a sudar O sea que... Ya sabéis que el Doom Madre mía No sé cuánto me queda la campaña Se suda un rato, ¿eh? Madre mía con el Doom El Doom Eternal En cuanto me deje el juego guardar Cuando me dé... Una ventana ahí de guardado Si no pillo un puente de por medio antes Pero ahora hace falta un parche de rendimiento general Yo le metería la opción de rendimiento Le quitaría los 4K, ¿en serio? A este juego no le sentan bien Le metería 1080-60 frames Opción de prioridad de rendimiento 60 o desbloqueado Oye, aunque quiera 50 60 la mejor El Doom Eternal Lo que me preocupa por mi parte de ella se elogio. Dormir a las dosas de la iglesias, el uso de la iglesia de GIGAS, se la intercambio de la iglesia de GIGAS. Sí, yo estoy como la s시는cia. A la segunda AMG, se puede descargarlo para que se速an a su cadernos. ¡Vamos a ir a la zona de la ciudad, y nos vamos a ir a la zona de la ciudad! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a ir. ¡Vamos! ¡Yuji, Kirito! ¡Sí! ¡Adiós, Gasefuto! ¡Vamos! 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 ¡No te digo que no te vuelves a ir, pero... ¡Puedes tener cuidado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Kirito! ¿Yuji, ¿puedes hablar un poco de la ciudad? ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! ¡No es malo! Le dicen, ¿puedes hablar un momento solas con Selka? En lugar de decir, oye... ¿Os podéis quedar aquí un momento que ahora vengo o tal? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Quédate ahí hablando con ella, que yo voy... ¡Jajaja! Voy a guardar partida por ahí. O lo decía simplemente por él. Porque estoy viendo que... No lo es. Lo siento, Selka. Me he llegado a Yuji. Me he llegado a Yuji. ¿Pero que lo han traducido mal? O lo he leído mal. Que lo sé bien. No sé. Alícia, se quedó tras la palabra de Yuji. que ha estado perdiendo a Yuji. Por eso, me he empezado a llorar a la palabra. Y con eso, me he decidido por él a buscar a Yuji. Los personajes de fondo tienen su vida. Hay uno que va dando vueltas a la rotonda. Hay otra que está moviendo la escoba de un lado para otro. ¿Cómo llegaría esta chica ahí a la cueva? ¿Pasaría por todo un murciélago de esos gordos? A ver si ya no hemos hablado. ¿Yodo se va a unir a la party? Es que al final me extraña. Gracias, Kirito. Bueno, yo también voy. Si es la parte de cuatro. Sí, lo he dicho. Adiós, Kirito. No, no, no. Todavía no nos han dejado ni especializarnos ni nada. No, no. Te lo prometo. Me ayudé a Yuzio y a Aris. Le traigo a tu madre a tu madre. Lo prometo. No, no. Sí, lo puedes. Le traigo a tu madre. Conectado. Cargando. Capítulo 1, 2. Hemos terminado el primer... Bueno, primer subcapítulo. Ostras, dos horas, tío. Va a pasar esto. Una rama. O sea, nos cargamos el árbol y obtenemos una rama del árbol. ¿Sabes? Está bien ahí. Como nos pillen los de... Los del... Icona. Eso me da cuenta, lo de nadar, que se le va la energía rápidamente. Eso no me da cuenta yo. También lo de la pesca lo hemos hecho. Ahora hay que ir comprando caña, sí. Eso me ha hecho guarda solo. A este paso... Hostia, todo el minimapa. El minimapa aquí en las cuevas, bien. Pero fuera... Voy a guardar la partida ya y volver al título. Lo vamos a dejar aquí, en directo. Porque empezar otra misión son nuestras dos horas, ¿sabes? Tiene toda la pinta aquí. Y hay que guardar un poco de energías. Pero nada, gente. Estos son los primeros minutos. Los primeros minutos, los primeros compases. El primero, el tutorial de... Del Solar Online Alice Session. Madre mía. Muchas gracias por pasarlos por el directo y nada. Nos veremos esta tarde con más cosas. Lo dicho. Igualmente. Chao, 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 chao. SON LOS RETROCOMPATIBLES. Series X RAIN PASS MOTO MOTO XBOX RAIN TRACING Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia ¡No! ¡Ya ven ahí que risas! ¡MOTO XBOX! SMOKE DELIVERY MOTO MOTO XBOX MOTO No se dice XBOX Se dice XBOX ¡Que te vayas a la mierda!